También habría de considerar que la privación ilegal de libertad, que es un típico delito continuado que sólo cesa de cometerse cuando la víctima recupera su libertad, entendieron que había cesado de cometerse el delito el último día en que el prisionero había sido visto en el centro canetino de detención. Pero para ello tampoco consideró que había sido ejecutado, simplemente volvieron a desaparecer al desaparecido. Y este principio utilizaron también para la prescripción de las acciones penales. Sería largo numerar y tedioso seguramente todos los ericuetos leguleyos recorridos por el gobierno con la quiescencia del parlamento y la benevolencia del poder judicial para culminar en la impunidad. Fue así que, mágicamente, los 30.000 desaparecidos se convirtieron en el juicio seguido a la Junta de Comandantes en sólo 711 casos. Y de esos 711 casos se consiguió probado el homicidio sólo en 73 casos. En 1989 asumió el gobierno el doctor Menem. Durante su campaña proselitista había fustigado la decisión de su predecesor exigiendo verdad y justicia y refiriendo que el único punto final para los asesinos era la cárcel. Sin embargo, a poco de iniciar su gestión habría de decretar el indulto de los pocos que aún se encontraban en prisión. Para darle un criterio de equidad incluyó el nombre de personas que habían militado en el campo popular. Pero su grosería llegó a tal grado que en la nómina de estos últimos había 3 personas que habían sido ejecutadas y cuyos cadáveres habían sido enterradas como ANN. Otras 9 personas aún hoy continúan desaparecidas. Obvio, es decir, en ninguno de estos casos, ninguno de estas personas requerían de la benevolencia presidencial. Habían sido, sí, juzgados y condenados desde la sombra y vilmente asesinados. El Poder Judicial habría de venir nuevamente en auxilio de la decisión presidencial y no obstante que el propio artículo 29 de la Constitución considera como infames traidores a la patria aquello que, teniendo la suma del poder público, cometieron delitos aberrantes y no pueden ser pasibles del beneficio del indulto, el Poder Judicial nuevamente convalidó esta decisión. Por todo ello, nosotros consideramos que las Fuerzas Armadas y de Seguridad en su conjunto fueron responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos contra argentinos y hermanos latinoamericanos. Pero también debe tenerse presente la responsabilidad del Poder Judicial conivente y cómplice con esto. Debe tenerse presente la responsabilidad de la Iglesia y debe tenerse presente la responsabilidad de aquellos políticos corruptos que posibilitaron el beneficio de la impunidad por entender que la impunidad es la contracara de la represión. Compañeros del jurado, ha quedado acreditado una vez más que no hay crimen en la historia de la humanidad más horrendo, más atroz y más aberrante que la desaparición forzada masiva de personas. Ninguno a una el triste registro del secuestro del cuerpo, de la tortura y el suplicio, de la detención en centros clandestinos, de la muerte, del asesinato, del ocultamiento del cadáver, del secuestro de la información, del simulacro jurisdiccional a partir de ese secuestro, a partir de esa negación. Y a esas desapariciones hay dos más que se sumaron en esta historia y que deben aquí ser juzgadas por este tribunal ético. Una es la desaparición de la justicia, la que no supo encontrar a ninguno de los 30.000 desaparecidos, la que no supo disponer una sola libertad de los compañeros detenidos sin término. Y otra, otra desaparición, quizás más tremenda todavía, la pretensión de hacer desaparecer la memoria y de hacer desaparecer la palabra. La pretensión de arrancarnos un tramo de nuestra historia, de no poder comprendernos a nosotros mismos, como sociedad y como seres humanos. Esto hemos acreditado aquí. Y debemos responderle a ese Teniente General de que esa responsabilidad no es de un inconsciente colectivo. Ningún inconsciente colectivo redacta un plan criminal, como eran las directivas de la lucha antisubversiva. Ningún inconsciente colectivo secuestra cuerpos. Ningún inconsciente colectivo es un anatomista del dolor humano en la tortura y en el suplicio. Ningún inconsciente colectivo aprieta el gatillo asesino. Ningún inconsciente colectivo oculta el cadáver. Ningún inconsciente colectivo secuestra la información. Lo sepa o no lo sepa, de ellos es la responsabilidad. Señores jueces, compañeros del jurado, es llegado el momento de solicitar el castigo. Lo hacemos a la vera de este río, de este río color de león, que moja orillas donde se parapetan las cuevas de los cobardes. Tremenda paradoja. Color de león, como el coraje de nuestros mártires. Aguas valientes, mancilladas por quienes han cometido las cobardías mayores. Señores jueces, juzgamos a esos que siguiendo el poema de uno de los poetas mayores de Latinoamérica son Pablo Neruda. chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Y parafraseando nuevamente al poeta decimos, por esos muertos, nuestros muertos, pedimos juicio y castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pedimos juicio y castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pedimos juicio y castigo. Para el traidor que ascendió sobre este crimen, pedimos juicio y castigo. Para los que defendieron este crimen, pedimos juicio y castigo. No queremos que nos den la mano empapada con nuestra sangre, pedimos juicio y castigo. No los queremos de embajadores, tampoco en sus casas, tranquilos. Los queremos ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio. Queremos juicio y castigo. Y decimos nosotros, los fiscales, para quienes ofendieron la condición humana, pedimos que se les prive de ese reconocimiento. No han sido, no son, no serán nunca nuestros iguales. Si quebrantaron los códigos de la convivencia, nosotros restauraremos esos códigos. pero ellos se han quedado fuera. No son personas, no son sujetos. El lugar que ocupan, se convertirá en vacío. La sombra que arrojan, como cuerpos, no es una sombra humana. No tendrán, ni recibirán la palabra. Si se los ve, será como mirar al espacio. Un espacio sin cielo, sin verde, sin color alguno, sin seres, sin edificios, sin signos, sin símbolos. Quisieron el silencio, tendrán la mudez. No se les recibirá, ni dirigirá la palabra. Ninguna relación social para ellos, ninguna pertenencia, ningún vínculo con lo humano. No.